Ya no me van a dar quimioterapia Mi guerrera, se siente un poquito mal No digo noticias, pero Dios es el de la última palabra Dios es grande, no me deja vencer aunque ya no haya tratamiento para mi Ya no me van a dar quimioterapia Pero yo voy a seguir en lucha Hola amigos, buenas noches Mi nombre es Marida Graciela Vilarjona Soy de Tepic, Nayarit Tengo cáncer de mamá Ya las quimioterapias que me estaban dando aquí en Tepic, Nayarit ya no me funcionaron Dios es grande y yo no me voy a dejar vencer Aunque ya no haya tratamiento para mi Que me apoyen con sus oraciones para que ella se sienta un poco mejorcito Ya no hay remedio con esos, con ese, para ese tumor Y pues voy a irme a otra alternativa Chicos de las redes sociales, recuerden que los likes no salvan vidas Tomemos acción, Nereida nos necesita y corre el tiempo El tiempo se le está acabando a esta hermosa familia de Nayarit Un fuerte abrazo para todos Y especial para ti Nunca dejes de luchar Se me acabó el tesoro Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y de ti Entonces Me daré con ese señor Muerte tirana 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 Muerte tirana